Este camal ya tiene una antigüedad de casi 40 años, por lo cual ha sido remodelado en una oportunidad. Entonces, luego se tomó, me dieron la opción para administrar este camal, bajo la supervisión de la gerencia de servicios a la comunidad, y lo cual, como ustedes ven, tiene algunas fallas de la infraestructura. Y esto ya lo estamos viendo para su levantamiento, ya que el SENASA San Martín ha hecho estas observaciones, la cual ya corresponde a nuestra gerencia ver al personal adecuado o a los ingenieros para que vengan a hacer la verificación y el respectivo levantamiento de las observaciones. ¿Cuáles son las observaciones que hace SENASA, señor Ariadna? Las observaciones, como ves, es el techo, el desagüe, la cuestión de rielería y lo que es el sistema eléctrico. ¿En qué año hace esta observación, señor? Este año que ha hecho llegar la documentación SENASA. ¿Ustedes ya han elevado este documento, este informe, a los responsables de la comuna provincial? Claro, ya está todo, ya está todo, como les repito, servicios a la comunidad es el encargado de hacer llegar a la dirección de obras para que vengan y verifiquen y hagan el respectivo levantamiento. ¿Por año se... ¿Ustedes ya han observado una respuesta por parte de... No todavía, porque nosotros hemos pedido que a SENASA que nos dé un plazo para poder dar a conocer en cuánto tiempo lo vamos a levantar estas observaciones. Por años, la ubicación del camal municipal ha estado cuestionado todavía desde que la expansión urbanística cada día va creciendo en Yorimaguas. Ya está en el centro de la ciudad, un lugar no adecuado, porque aquí emana malos olores y afecta el tema de la salubridad pública de los vecinos que están al entorno. De eso usted tiene toda la razón, pero pensemos de que este camal, en el momento que ha sido hecho, estaba muy alejado de la ciudad. Entonces, también esto va a acordes a que nuestras autoridades ubiquen un terreno o vean si la municipalidad puede hacer un camal o hay una entidad privada que quiera hacer un camal. No creo que va a haber ningún obstáculo, ¿no? Las condiciones están precarias, ¿no, señor? Porque incluso vemos las mesas de mayólica que ya están también en malas condiciones, algunos son hongueados, ¿no? Hay bacterias ahí que muchas veces podría contaminar al animal ya sacrificado. En el cuestión, lo que usted me dice, que ve algunas cuestiones de hongo, le voy a decir que SENASA San Martín ha venido a verificar esto y nos ha dado una respuesta que este camal está en mejores condiciones que lo que es San Martín. Entonces, nosotros acá este camal lo mantenemos a lo máximo en lo que es la limpieza. ¿Es rentable para la municipalidad el funcionamiento actualmente? No es rentable porque en realidad los costos son mínimos que se cobra por el sacrificio de un ganado. ¿Cuál es el costo real que se cobra por ganado y por... Es el 0.020 por kilogramos. Ahora, ¿por tenerle allí a los ganados? No puedes tener tú, este, cobrar por lo que le ves aquí en Corral, ya que todo ganado tiene que tener un descanso como mínimo 12 horas. ¿Cuántos que llevan a Iquitos, según tenemos entendido que les cobran? ¿Por guardiaanía quizás? Pues, no, no tanto que guardiaanía porque no es lo que vienen a dejarle, este, no pueden dejar acá, este, días. ¿Pero cuánto es la cuota que le pagan? Este, a veces cinco soles, tres soles por animal porque le dejan, como les digo, no, no, no vienen a dejar, eh, días, si no son horas para, ¿por qué? Porque en el puerto no está permitido, este, que los ganados estén ahí. En el área que están los ganados totalmente, el ambiente está en pésimas condiciones. Tiene, tiene también usted la razón, pero le vuelvo a, le repito y le digo, que las cuestiones climatológicas es que ahorita nosotros no entramos a hacer la limpieza y a que el ganado pisotea todo esto. Y tiene que haber... O quizás no hay el personal suficiente para... No, no, tenemos... ¿Cuántos trabajan aquí? Nosotros trabajamos con la gente suficientemente para hacer esto. Lo hacemos, lo hacemos como debe ser. Porque se notan tremendos charcos de agua. Le digo, le vuelvo a repetir, yo le invito después a que venga a ver cómo se lo mantiene este camal. Se lo invito a ver el corral de cerdo, si este está así. Como el corral de cerdo, lo que es el techado está bueno, es que usted vea que está limpio. Pero lo que es el ganado, el ganado tiene más... El tema de mejoramiento es cuestión ya de voluntad política. Claro, no, 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 es cuestión ya de las autoridades quienes tienen que ver esto. ¿Amerita una reubicación, señor Arevalo, o amerita que este camal debería ser retomado a nivel de infraestructura? Eso ya va según los técnicos, pues, que tomen las decisiones y digan si es rentable que siga estando aquí, o se lo ubica a otro lugar. ¿Amerita una reubicación, señor Arevalo? ¿Amerita una reubicación, señor Arevalo? ¿Amerita una reubicación, señor Arevalo? ¿Amerita una reubicación, señor Arevalo?